Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Continuamos con más de La Oficina Caliente. Recuerda que bienvenido a Joyería, es la joyería que vende más barato el oro. Usted solamente tiene que ubicarnos, estamos en Bonau, en plena Avenida Libertad. No tenemos perdedera. Aquí le voy a hacer, pero espérate muchacho. Ah, que no estaba. Yo le voy a coger. Ah, qué bacana, pero es que déjame. Te lo puse rápido, amor. Señores, aquí, este es un regalo que le voy a hacer a mi amigo. Claro. Claro, mi amor. Ah, qué lindo. Qué lindo. Te iba a pedir matrimonio. No, 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 ahora no. No, mira, ahí está, un regalo, arregladito, como tú lo mandaste, no como tú lo mandaste, de parte de bienvenido a Joyería. Ah, el desabollador le dice. Ah, bien. El desabollador, bienvenido a Joyería, ustedes saben lo más duro que hay, en reparaciones, hay que darse, lo que oye, ese anillo estaba como una tapita. La gente no había ido delante y él después de ese anillo. Oye, no, no, sabes, de verdad estaba feo, estaba como una tapita, era, mira como un beso nuevo. Estábamos listos, estábamos listos, bienvenido al día. Muy pa' donado. Ya tú sabes. Muy pa' donado. Señores, Magic Discoteca, así que se llama, ¿verdad? Magic. Magic Discoteca. Ok, Magic Discoteca es la discoteca que usted debe visitar a la hora de usted estar en Tenares. Ahí está Magic Discoteca para que usted vaya a disfrutar de todos los eventos que tenemos. Si quiere saber qué hay este fin de semana, solamente síguenos en nuestras redes sociales como Magic Discoteca. Y nada, señores, continuamos con la farándula de la República Dominicana. Ustedes saben que hay un bobito por ahí. Ah, pero mira, antes de, déjame recordar que nosotros casi estamos cumpliendo un año ya. El programa, amores, que llegó como un relajito. Y mira cómo estamos. Y estamos ahí ganando premios. Tenemos como dos premios ya. Nos están estorqueando desde el edificio rojo y todo. ¿Cómo que lo vamos a celebrar ese año? Lo vamos a celebrar en grande este domingo 29 de septiembre. Nos vamos para Macau totalmente en vivo a transmitir el programa de la Oficina Caliente a través de nuestro canal de YouTube. Ahí estará en vivo Melvin TV, mi amor, nos va a acompañar ese día. Nos acompaña DJ Unix, DJ Freaklax, aquí también el Rubito. Vamos todo el elenco para allá. El equipo completo nos vamos para Macau este domingo 29. A partir, empieza el programa a partir de las unas de la tarde. Ya cuando el ambiente esté bien bueno, vamos a ir a hacer la entrevista a Melvin TV. Vamos a gozar, vamos a disfrutar. Va a haber muchos especiales. Usted puede llevar sus niños también, así que ya lo saben. Este próximo 29 de septiembre, domingo 29, estaremos celebrando el primer aniversario de la Oficina Caliente. Ay, ay, ay. Vamos a ir al top allá, vamos a ir al top. Ay, ay, ay. Había muchísimos invitados también duros allá en Macau. Claro. Van a ir muchísimas celebridades que ustedes siguen y va a ser un party durísimo. ¿Tú me entiendes? No se lo pierdan, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Bueno, la página Fake Watch desmiente a Yailin con el reloj que sale fronteando en las redes sociales y dice que es falso. Así que ustedes saben que yo a veces me pongo a mirar y vaina y a mí no me gusta mucho seguir como calentando la cosa, pero señores, bienvenido a joyería, me regala un anillo y el anillo tiene un baño de oro. Pero, si yo no me hice el video dentro de Bienvenido a Joyería y no enseñé una factura a la gente, no me lo va a creer. Claro. Ah, tienes razón. Claro. No me lo va a creer. Van a creer que es fake, que no es de oro, que eres plata, que lo compré por ahí y ya. Pero si yo no hago eso, no me lo van a creer, entonces hay un problema y hay un detalle. Si Bienvenido Joyería me regala algo y no es original o no es de oro. Ponme claro, dime, mira. No, no es que me ponga claro, es que no importa, yo me lo voy a poner. También. Porque es un regalo que me está haciendo. Es un regalo, es un regalo. Es un regalo. Y si él lo vende fake o lo que sea, yo no me puedo venir a decirle, no, yo no me voy a poner eso porque eso es fake. Ok, pero que es un regalo, pero tú sabes ya el nivel como que está Yaelín, tú me entiendes, Yaelín no puede estar jugando con la imagen de ella. Y tú estás diciendo que yo no tengo el nivel para yo tener una vaina de esa. No, no, no. O sea, por ejemplo, Yaelín dice, ah, que le puedo dar un anillo, o sea, pero que ella tiene que saber qué marca ese anillo, de dónde viene ese anillo, lo que sea, porque, por ejemplo, mira con... Es que ella se va a ver muy arrogante de ella hacer eso. No, es que tiene que hacer... Si está dado, porque no es que está dando los cuartos. Ahora, si tú me dices a mí que ella sacó el dinero y lo va a comprar y no sabe si es fake o original, ella tiene problemas. Tiene que hacerlo obligado, te digo, porque Yaelín está... Pero si lo están regalando, no, amor. Oye, oye, bro, de qué, bro, oye. Mi amor, oye, Yaelín está en el ojo del huracán, tú me entiendes, oye. Oye, Yaelín, hasta por usar un iPhone 11, ya la van a criticar. Un ejemplo, tú me entiendes. Entonces, ella tenía como que averiguar, ven acá, este reloj es original o falso, es tan solo para yo ponérmelo o lo que sea, pero se lo puso sin saber. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Ahí están ya que... Una muchacha que viene de los minas, arratrando un pie, con ameba. ¿Cómo con ameba? Ella lo que tiene que aguantar es... No vas a ver, cállate, no vas a ver. ¿Qué es lo que le están dando? Ahora bien, ella todavía no se ha salido del Lodazal, ella todavía no se ha salido de su barrio. Lo de ella es lo mismo, a ella no le importa nada porque a ella lo que quiere es... Llamar la atención. Llamar la atención, pero aparte de eso, ella no deja su humildad de que ella es de barrio, ¿me entiendes? No, también. Ella no le importa, eso no le da explicación a nadie. Y eso está bien, que no le dé explicación a nadie. Póngase su reloj y dele para allá. Ella lo que tiene que aguantar es porque cuando a Alessandra le pasó eso mismo, ella salió fronteando. El mío de Gineta, el mío este. Y Alessandra salió a decir que eso fue, que se lo apretaron, que ella no tenía que ver con eso, que ella no sabía si era de verdad o de mentira. Ella lo que tiene que salir ahora es decir quién se lo dio y si... Y ahora, ¿qué vamos a hacer con el amigo de nosotros? Vamos a hacer una canción que dice que el lambón, que el lambonazo, lamboncito, lambonazo. Se va a llamar a Ronnie. Que yo se lo puse. Para que Ronnie. Oye, y esa página... De declaraciones. Según tengo entendido, esa página no habla mentira. No. Esa página es verificada. Ayer le subí un video de una vez, defendiéndola, que ella tiene dinero para comprarse eso y más y eso. Y yo le dije, oye, mire mi hermano. Que no saque a prueba. Yailin no es original ni ella. Estaba todo el mundo curando. Bueno, espérate, que aquí tenemos a Ronnie para que Ronnie dé la explicación del reloj que es supuestamente falso de Yailin, pero que él le dio mucha aleluya cuando ella salió con su reloj. Vamos a ver qué él dice. Ronnie, buenas tardes. Estás en vivo en tu ex programa La Oficina Caliente. Mi ex programa, nomás respeto. No, tú no estás aquí. Cuente. Saludos a todos. Los extraño muchísimo, de verdad, trabajando muchísimo por acá, pero volviendo al tema de lo que están hablando del reloj de Yailin, que le ha dolido a tantas personas. Ese reloj no es falso. Yo no sé cómo es que personas estúpidas se dan cuenta de que un reloj es falso con un video, un simple video. Cuando él está comparando con una foto HD, con todo. ¿Cómo usted sabe que un reloj es falso? En un video eso es imposible. Además, Yailin no tiene la necesidad de comprar o recibir un reloj falso. Por Dios, con todas las prendas que ella tiene ahí. O sea, ay, por favor. Yo creo que eso es una campañita sucia que le han querido hacer para dañar su imagen. Inclusive, en una de las noticias que publicó el Gordi y la Flaca, o sea, hablando del reloj, vimos a Tecachi que comentó como algo estúpido también. O sea, yo creo que eso todo tiene que ver con él. Porque si ustedes recuerdan, Tecachi, al programa que fue hace unos días, fue al Gordi y la Flaca, a dar sus declaraciones, viene ahora Gordi y Flaca, ataca a Yailin, y él viene y comenta. O sea, todo tiene como lógica. Todos quieren hacerle daño a Yailin y no van a poder. O sea, Yailin no le va a responder al respecto de nada. Y nada, o sea, hay que dejar... Ella dice que ya no le da explicación a nadie. Ahora fue un Richard Milley. Ahorita va a ser otra cosa mucho más grande. Porque Tecachi entiende que como él era el único rico, según él, él cree que Yailin no va a recibir regalos caros. O sea, por Dios, que se baje de esa nube. Y dice que Yailin ahora mismo supuestamente no va a buscar un... O bueno, o que va a tener una pareja, que no va a tener una pareja que lo supere a él, según él. Ay, pues que descanse. Porque vimos a Yailin, no estoy diciendo que ella está con Fiti Sen, pero vimos a Yailin haciendo coro con personas mucho más talentosas y mucho más grandes que Tecachi. O sea, Fiti Sen, o sea, por Dios. Se topan en una dicoteca, pues. Tecachi, descansa, por favor. Ya, lo presentimos. O sea, las personas que están jodiendo y hablando... No hay una cosa más peor que un dominicano. O sea, nosotros mismos... Coincidieron con la dicoteca. Y hablamos a las personas de nosotros, o sea, por Dios. Todos, vamos a dejar la hipocresía, vamos a dejar la barrabasada que ustedes están cometiendo. Todos, vamos a apoyar a los nuestros. O sea, ahora mismo no hay una persona mucho más popular, mucho más internacional que Yailin en nuestro país. Justifica tu suelo, eh. Esto hay que asuntarlo y dejárselo saber a mucha gente. Justifica tu suelo. Es verdad, tiene razón en esa parte. No, no es que me amí una presentadora, una de las mujeres famosas del país, haciendo coros con uno de esos tigres, ni a ese nivel. No, ninguno, incluso... Ni Nati Natasha, ni Nati Natasha, ni en esos coros. Ya sos aparte, mi hijo, no, 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 no. No, porque hasta la misma Karolito está sorprendida de que la tipa se fue primero a Noel, se casó con un papelito, le parió. Tecachi, después de los dos meses, le sacó lo que le sacó a Tecachi y ahora con Fitisten, ella dijo, no, la suerte de esa niña cualquiera la quiere. Entonces, yo no entiendo, o sea, la gente tiene que aceptar, o sea, una chamaquita jovencita y todas esas presentadoras viejas con 50, 70 años tirándose 50 tigres. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Yailin jovencita, se ha tirado todos estos tigres duros. Entonces, por Dios, o sea, vamos a aceptar la realidad de Yailin la más virada. ¿Cuáles son esas presentadoras, Ronnie? ¿Eh? ¿Cuáles son esas presentadoras que tú dices que se tigran de tigre hacia arriba? No sé, investigalo tú, una de las que te han tirado. Y no. Bye, mi amor, gracias. Tráernos algo. Claro. Señores, en el, dame un segundito, en el programa de Sin Filtro, Karol Brito se sorprendió mucho por la suerte que ha tenido Yailin. Y eso es una realidad, miren, a veces, de verdad, yo nunca se la he querido dar en el sentido de que, en el sentido de música, tú sabes, pero ya a nivel de otra, de eso. De influencia, ¿tú me entiendes? De influencer, de que la tipa llama, acapara la atención de todo el mundo. Hay clase de acaparse. Se la doy, perfecto. En música no, pero en todo, después, sí se la doy. Te voy de acuerdo contigo. Dime, Rubito. Oye, yo estoy hasta desconfiando de la cadena de Yailin, porque la vi en Temus, güey. ¿Cómo en Temus? En Temus, mira, en Alibaba, mala mía. Alibaba, Alibaba. No, 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 tú te has pasado. No, eso, hasta la cadena ya yo estoy desconfiando. No, pero que la tipa, y de la guagua, ¿tú no estás desconfiando? No, eso no te ha pagado todavía. Sí, ya te ha pagado. No te ha pagado. Todavía no, ella resolvió su problema para que se la devolvieran, pero eso no te ha pagado, ¿no? ¿Tú crees? Claro. Porque él dice que en la canción, que la guagua que te compré, que uquea. Él se la sacó, le dio la inicial, pero después de ahí que resuelva a ella. Bueno, pero ella lo está haciendo. El peor, el problema es que los hombres creen que hay mujeres que después que se deja del hombre, ellos entienden que no van a seguir triunfando a nivel personal sola, tú sabes. Y lo que le ha dolido a Tekaki es que Yailin, lamentablemente, ahora mismo está en el ojo del huracán, donde todo el mundo está arriba de ella. No, que todo el mundo está hablando de ella. Y está, la tipa está quemada, que ya tú sabes. Entonces, que ni siquiera es Nati Natasha, que está al nivel de ella, que es la única que la puedo comparar con ella como dominicana, como dominicana, para que después no se confundan, con la única que la puedo comparar en el sentido de que está en otro nivel, tú sabes, musical y todo eso. Pero la chamaquita, le está haciendo honor a su nombre. Dime, Yunus. No, di que esa comparación con Nati Natasha no va porque ya... ¿Por qué? Es que ya, por ejemplo, ya Nati Natasha ya ha hecho todo eso. ¿Tú me entiendes? No, por eso te digo que con la única que puedo compararle con ella, que ven en sus inicios, Nati Natasha hizo todo eso, que Don Omar, que Aventura, que tú sabes. Toda esa gente, hasta con Bob Marley. Exactamente. Y tú sabes que... Que Yarlín subió un video burlándose de Tecachi, usando un video de Amelia Alcántara. ¿Ustedes vieron eso? No, no. Déjame ver si lo encuentro. Sí, ella subió un video donde... Yo creo que lo vi, sí. Que Tecachi está, ya tú sabes. Mírenlo aquí. Tecachi no está de nada, eh. Más a un hombre, después de haber estado con una mujer, que esa mujer se supere sin él. Ese es el dolor mayor, la peor frustración para un hombre mediocre, insignificante. Mástil. Porque es definitivamente, mores. Ya ustedes saben, ahí estaba ya tirando todo su puya y su vaina, ahí puse ya tres caritas riendo. Ella. Claro, mores, porque tú sabes, es una fanfada. Bocando, bocando. Es un destino. Es una cosa que no se sabe. Pero, si el reloj es original o no es original, amén. A quien San Pedro lo bendice, ¿cómo es que se dice? A quien Dios se lo da, que Pedro se lo bendiga. Ajá. Eso no es nada. Si es original o no. Pero la pregunta es, ¿quién se lo da? La compañía con la que ella firmó. Ella no lo va a decir, se dice el pecado, pero no el pecador. No, porque es que el video que ella hizo. Aparece un inversionista como Alessandra, que también tiene su inversionista. Pero que el video se ve como tan actuado. Como que ella, Dicke, buscando los vapes, Dicke, se sorprende con ese. ¿Tú sabes por qué Dicke también fue actuado? Porque antes de eso, ya ella había enseñado las cajas de los vapes. Entonces, ella ya lo había enseñado y después dice, como que horror, si ve otra vez que había una sorpresa, que yo no lo vi. No, y como ella reaccionó, fue lo que me dio rica. La sorpresa la llevó ella. El último comentario, o sea, en el video, en lo último que lo cortaron, decía como, ahora sí me compraste. Eso fue lo que yo entendí. Bueno. Eso fue lo que yo entendí. Señores, juez ordena al Alfa, el jefe y de Orash, entregar contrato a productor musical Bubloy. Bubloy. ¿El productor no es Bubloy? Sí, a entregarle el contrato. Pero, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Yo no entiendo. El Alfa es, o sea, el Alfa siendo uno como que de los mayores, que le, o sea, como que, el jefe, tú me entiendes, como que el jefe de aquí. Entonces, es una persona que siempre para dando como que consejo, ¿no? Que disciplina, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, pero que ya ahí se está viendo. Se está viendo con lo que hizo con Alofo, que también con lo que está pasando ahora con ese contrato, se está viendo. ¿Y el Alfa tiene que ver con lo que pasó con Alofo? Claro, también. Oh, yo no sabía. De todo eso. Sí. Este en el medio también hay, tú no viste que también que subió como una historia diciendo como que no chiméen, que no se odien, que no esto, que no lo otro, porque está en el medio. Mira, aquí dice, el juzgado de primera instancia del Distrito Nacional ha emitido un fallo contra Emanuel Herrera Batista, conocido artísticamente como el Alfa el Jefe, en las entidades del Jefe Records y de Orshard Enterprise. El tribunal ordenó a los demandados entregar una copia del contrato exclusivo de licencia de derechos fonográficos. El señor Jonathan Alexander Gesualdo Jaime, conocido como Bubloy. La sentencia se produjo tras una demanda en referimiento presentada por Gesualdo Jaime, exigiendo la entrega de dicho documento contractual. también condenó a los demandados a pagar la multa diaria de dos mil pesos por cada día de retraso en la entrega del contrato, a partir del octavo día de la notificación de la sentencia. Sí, está fuego ahora mismo el Alfa. Pero el contrato, o sea, no entiendo. Yo no entiendo eso. ¿Quién Bubloy es el que le produce la música al Alfa? A un productor, sí. Que le producía. Que le producía. Entonces, él está demandado por la copia de un contrato, que me imagino que es el contrato de quizás de cuando ellos estaban... De un tema seguramente o algo. Ok. Él es simplemente la copia, ¿no? Y la gente como quiera se busca su lío. Claro, de una vez buscando su sonido, que también quiere su dinerito por ahí. Entonces, mira, que yo no sabía que él tenía que ver con lo claro, con lo de los focos, porque él estaba como de intermediario, él estaba ahí en el medio, entonces por él fue que el tema, o sea, como de lo que estamos hablando ahorita, que el tema lo tumbaron, porque Retituyo también es como que Rob Managed, o como que era, como que le maneja toda la... Le manejaba toda la plataforma. Ajá, toda la plataforma y todo eso. Bubloy. Ajá. No, Retituyo. Restituyo, ok. Vulcano Music. Ok, ok. Bueno, mi gente, también para recordarles que este viernes 13 estaremos con el Clotenare, en la discoteca madura que tiene Tenare y el Cibago entero. Estaremos con Edwin, el Invencible, este viernes totalmente gratis. También para informarles que este sábado estaremos en Villa González, vamos a estar celebrando el carnaval para allá. Muchísima gente bacana, los muchachos, DJ Tutti, el mío y los Tigres Heavy. También este domingo, domingo 15, también estaremos en Titi, Terraza, Cazote Nares, tenemos una oferta bacanísima. Un golpal por 1995. Ustedes saben, estamos tirando la puerta por la ventana. Bueno, señores, Detergente Mena es el supermercado de los detergentes. Usted solamente debe entrar a nuestras páginas de Instagram, automáticamente ver todo lo que tenemos y también que tenemos dos sucursales en Bonao. Ahí usted puede ver todos los detergentes que tenemos. Sigue conectado con este, su programa radial, la oficina caliente.